¿Qué tal? ¿Cómo estás? Has comenzado muy bien la temporada, ¿no? Desde el punto de vista individual y el equipo también, colectivamente, habéis empezado muy bien. Sí, bueno, creo que estamos en una buena línea, ¿no? Tenemos que seguir así, sí que es cierto que en algunos partidos se nos complica, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en buena línea, estamos haciendo las cosas bien y yo personalmente también me encuentro muy bien. Juanma. Opa, Alex. Has tenido mucha puntería, mucho acierto, llevas tres goles, los mismos que el año pasado. En tu relación con la portería contraria, ¿ha cambiado algo con respecto al año anterior? ¿Juegas de una manera diferente o simplemente este año están entrando? No, como creo que he dicho varias veces, no me he puesto ningún objetivo y creo que las cosas están saliendo bien porque no estoy pensando en la obsesión que tenía el año pasado con el gol. Y bueno, creo que están yendo las cosas bien, tanto para mí como para el equipo. Hola, Alex. ¿Qué se siente al ser uno de los jugadores, bueno, el que más está destacando en este arranque de la temporada? Bueno, como he dicho, me lo estoy tomando de una forma normal, ¿no? Al final, pues bueno, soy una persona que trabaja bastante y, pues bueno, pues al final llegan los resultados. Pero como he dicho, sin ningún tipo de presión y sin ninguna obsesión. Víctor. Opa, Alex. El año pasado en diciembre fue cuando dijiste la frase aquella de que no marcar te estaba generando ansiedad. ¿Te has olvidado por completo de aquello? Sí, como te digo, creo que estoy disfrutando, ¿no? Creo que se ve que estoy disfrutando en el campo. Juego muy relajado, con muchas ganas. Y bueno, yo creo que el año pasado tuve ese pequeño bache donde, además lo dije, ¿no? Que me bloqueé con la obsesión de que no entraba a los goles. Y bueno, este año me lo estoy tomando sin ningún tipo de presión y mira, pues están entrando. Hola, Alex. No sé si tiene algo que ver el estar más feliz, el estar mejor, el meter goles, el volver a jugar donde más cómodo te has sentido, que es en banda izquierda. ¿Has notado mucho el Marcelino Valverde, el derecha-izquierda? Bueno, como he dicho, siempre, desde pequeño, digamos, desde infantil, he jugado en banda izquierda. Y pues bueno, pues al final mis características siempre me han hecho jugar en la izquierda porque puedo meterme para adentro, puedo disparar, con la izquierda también me manejo bien. Y entonces, pues bueno, creo que sí, creo que estoy más cómodo que la derecha y creo que se ve en el campo. Alberto. Alex, has dicho que no te estás obsesionando este año. ¿Cómo se hace para no obsesionarte? ¿Has tenido que, no sé, algo de relajación mental? No sé si tratar con algún psicólogo o es una cuestión que estás manejando tú mismo. ¿Cómo has conseguido eso, no obsesionarte? Bueno, tenemos aquí a un profesional muy bueno que se llama José Carrascosa, que es el psicólogo, ¿no?, que me ha ayudado bastante. Y bueno, sobre todo, pues el no pensar, ¿no?, como he dicho antes, que no me tengo que obsesionar con el gol porque al final si te obsesionas las cosas no llegan porque es así. Y bueno, pues este año estoy disfrutando mucho jugando a fútbol y al final, pues las cosas van llegando. En pretemporada te preguntamos por Manuel Verde, pero todavía era muy pronto, llevas pocos días con él. Ahora, ¿cómo le ves al entrenador después ya de dos meses y medio, casi tres meses? ¿Cómo le ves a Chingurri? Bueno, yo lo veo bien. Tiene las cosas claras, ¿no? Sabe lo que pide al equipo y, bueno, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible con las cosas que nos dice el míster. Y bueno, yo creo que se están viendo los resultados. Somos un equipo que está bastante bien, ¿no? Atacamos mucho, defendemos bien y, bueno, pues hay que mejorar un poco los goles en casa, pero por lo demás yo creo que estamos en buena línea. Este año no hay duda en cuanto a los objetivos. Salieron el presi, el entrenador, el capitán, ¿no? El objetivo es intentar llegar a Europa, estar consiguiéndolo. Incluso eso puede cargar de presión. Hasta ahora se está notando que exista ese, no sé si es presión porque en los resultados no está, ¿no? Pero ¿se nota ese peso? ¿Es esa mames que pide más? ¿Es esa mames que empuja, la grada, el intentar llegar a Europa? Bueno, yo creo que, a ver, la afición es súper importante, ¿no? Para nosotros. Y animo a que la gente siga yendo a Samamés, ¿no? Para apoyarnos porque al final es una cosa vital para nosotros que nos ayuda un montón en los partidos. Y bueno, lo que te digo, sí, el objetivo es entrar en Europa, ¿no? Creo que por ahora estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir en esta línea. La liga es muy larga y luego al final de las 38 jornadas veremos dónde estamos. Para la gente que no ve al equipo, parece que es difícil explicarle que jugáis igual o lo intentáis en casa que fuera. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo les explicaríais que un equipo que mete un gol en casa en tres partidos, mete otro fuera en dos, que en teoría es el mismo equipo, la misma forma de entender el juego? Bueno, pues yo creo que, sobre todo en Samamés, los equipos ya vienen un poco con la idea de que van a ser dominados por nosotros. Entonces yo creo que al final un equipo que se mete muy atrás para defender es difícil, ¿no? Al final meterles goles. Y yo creo que ese está siendo un poco nuestro problema. Pero yo creo que a partir de ahora que estamos teniendo más acierto, irán las cosas mejor. Javi. Buenas, Alex. El rayo el sábado. ¿Qué esperas del partido? ¿Qué esperas del rival? Bueno, lo primero que espero que haya un bonito ambiente en Samamés, que esté lleno. Y pues luego, pues bueno, hacer lo que hacemos nosotros bien, ¿no? Que es la presión arriba, jugar el balón rápido e intentar abrir la lata cuanto antes. Repite. Te quería preguntar por Andrés Rueda, que sigue fuera del grupo, lleva ya dos semanas aquí y no acaba de entrar. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves anímicamente? ¿Qué posibilidades le ves de entrar el sábado en el partido? Bueno, yo lo veo bien. Como no lo conocía, pero bueno, como persona es muy buena persona. Lo veo bien. Bueno, está trabajando aparte porque tendrá sus problemas, ¿no? Y bueno, eso luego ya será decisión del míster si quiere meterlo, ¿no? Quería preguntarte, Alex, si tienes alguna opinión de todo lo que está pasando con el inicio de la liga femenina, las compañeras que tenéis aquí cerca, ir a Tenerife, no jugar, que haya huelga, árbitros... ¿Tienes alguna opinión al respecto de todo lo que está ocurriendo? Tampoco estoy muy informado de ese tema, así que no me voy a meter mucho. Sí, Alex, volviendo un poquito al rayo, ¿qué te parece el equipo de Iraola? Que ya el año pasado nos dio mucha guerra en San Mamés, al final consiguió marcar este año también. Pues han empezado bien. ¿Qué sensación te transmiten? Bueno, pues es un equipo bastante peleón, ¿no? El año pasado nos dio guerra a los dos partidos y bueno, pues creo que va a ser un partido bastante competido, duro, donde va a ser un partido, yo creo que mucho de ida y vuelta porque ellos tienen jugadores rápidos arriba. Y bueno, nosotros tenemos que pensar en lo que hacemos bien e intentar sacar los tres puntos. Una de las claves para el partido es algo que no habéis conseguido en casa y fuera así, es marcar pronto, adelantaros pronto. Sí, es lo que te decía antes, que yo creo que lo importante es intentar abrir la lata lo antes posible porque en partidos como el del Español y Mallorca creo que si hubiéramos abierto la lata antes habría sido un partido bastante más cómodo, donde podríamos haber ganado con diferencia y no llegar al empate o perder. ¿Hay alguna más? ¿No? Venga, gracias.